Esta semana inauguramos la central de seguridad ciudadana más moderna del país. Un edificio de 5 pisos que permite monitorear las más de 300 cámaras que vigilan el distrito y que está interconectada con las comisarías, los bomberos y el hospital. También tiene una central de monitoreo de tránsito que busca hacer más eficiente el flujo del transporte en la jurisdicción. Otra grata noticia de la semana es el reconocimiento del programa Miraflores, ciudad que lee, con el premio de creatividad empresarial 2017 en la categoría gestión pública, regional y local. Desde su implementación, esta iniciativa ha acercado la lectura a casi 600 mil personas de todas las edades. También realizamos una donación de utensilios de cocina al programa social Vaso de Leche del Distrito, a fin de mejorar la atención para los más de 300 beneficiarios que tenemos en Miraflores. Y se inició una nueva edición de la Feria del Libro Ricardo Palma en Miraflores. Grandes y chicos tendrán la oportunidad de disfrutar de más de 250 actividades culturales y podrán elegir entre los más de 80 mil títulos que se encuentran en exhibición en el Parque Salazar. Este evento se realizará hasta el 10 de diciembre. El ingreso es gratuito. ¡Los esperamos! Miraflores, la ciudad que todos queremos.